Estamos muy contentos, cada acreditación que recibimos y felizmente hemos recibido ya varias internacionales y por supuesto nacional. Es para nosotros un gran orgullo porque como todos sabemos acreditarse y cumplir los estándares, los estándares sumamente rigurosos de CINEACE, requiere esfuerzo de todos los miembros de la universidad. Así es que cuando recibimos este diploma es un gran orgullo y una gran alegría. Bueno, así es, nosotros estamos sumamente complacidos que en Cayetano Heredia ese círculo virtuoso ya se instaló por el gran trabajo que se ha hecho a nivel nacional, en particular por el CINEACE, de trabajar constantemente para cumplir con los estándares que como yo digo han sido sumamente rigurosos. Y lo digo porque al inicio, cuando nosotros empezamos el proceso de acreditación internacional, que fuimos la primera universidad en apostar por acreditarnos, los profesores y toda la comunidad universitaria no entendían muy bien por qué someterse a este proceso, evaluar cada uno de los procesos que nosotros naturalmente los llevábamos a cabo. Pero poco a poco todos fuimos entendiendo la importancia de dar fe pública que lo que nosotros decimos que hacemos, lo hacemos. Y así el CINEACE se fue posicionando para trabajar de manera conjunta y poder entonces animar a toda la comunidad universitaria nacional para llevar a cabo esta acreditación. Que si bien es cierto, tomó un poco de tiempo en nuestro país, hoy en día avanza con paso seguro. En todo mundo abierto a la formación de profesionales la calidad es muy importante, pero en la universidad es particularmente importante porque de la formación con calidad dependen nuestros profesionales del futuro. Estamos tal vez en una situación donde 140 universidades deben mostrar todas que van a apostar por la calidad. Es particularmente importante apostar por la calidad, no tener ningún temor de que las comisiones acreditadoras nos estudien, nos esculten, nos pregunten, porque la calidad debe ser algo transparente, algo que se muestra a toda la comunidad. Tenemos 16 carreras y todas las ciencias de la vida, la salud y de la educación. Hemos acreditado a nivel nacional la primera facultad de medicina, perdón, la primera carrera en las facultades de medicina ha sido la carrera de medicina de Cayetona Heredia. La primera carrera acreditada en todo el sistema nacional ha sido la carrera de odontología. Hoy en día tenemos la alegría de estar celebrando el recibimiento del diploma de la carrera de medicina veterinaria. Estamos a la espera ya de la carta formal, de la información formal sobre, esperemos que sea positiva, sobre las carreras de biología y psicología. Y estamos ya en proceso de autoevaluación para las carreras de enfermería, farmacia y laboratorio clínico. Y las otras irán siguiendo el proceso porque nosotros creemos firmemente en que no solamente hay que tener calidad, hay que asegurarla y hay que dar fe pública de que la tenemos.